Bueno, hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y bueno Hoy les traigo un tutorial de cómo poner radios argentinas en el Eurotruck Simulator 2 Es una pavada, pero bueno, hay mucha gente que no sabe cómo poner radios Yo les voy a estar dejando todo lo que es necesario acá en la descripción Así que bueno, lo primero que tienen que hacer es descargarse un archivito que les voy a estar dejando acá en la descripción Ustedes se lo descargan, se llama Radio Argentina También se descargan el... bueno, el notepad que lo voy a descargar acá en la descripción Les voy a dejar esto, esto ustedes no lo tocan Esto se lo dejan aparte Y bueno, se van acá Se van a los documentos de donde ustedes tienen el euro Se van en documentos, Eurotrux Simulator 2 Y se van acá donde dice Live Streams Está en un punto zip Le dan click derecho Abrir con y blog de nota Yo ya lo tengo acá, pero le dan el notepad que yo les dejé Ok, les voy a abrir esto Si no les aparece así Lo cierran de acá Y lo que tienen que hacer Esperen que se me abrió el coso de grabación Como minimizó esto, guacho Ahí va Esto lo cierran Y vamos para el euro Bien, una vez estando acá en el euro Estamos en el perfil de vida real Una vez estando acá en el euro Lo que tienen que hacer es Bueno, si ven que ahí hay más plata Es porque faltan subir capítulos de vida real Así que esperenlos Así que bueno, una vez estando acá Lo que tienen que hacer es apretar la tecla R O se vienen acá donde dice Autoradio Y los va a traer para acá Va a traer acá, bueno, en Reproducir Audio Que acá están todas las músicas que tengo yo Se van a Radio En Línea Y le dan Actualizar por Internet Ustedes le dan acá Se les actualiza Ahí se le actualizaron todas las radios Ven, como ven acá me dice Argentina Porque bueno, yo son las radios que agregué Hay de Argentina, Brasil, hay un montón Bueno, una vez que ustedes le dan así Ya salen del euro Bueno, una vez hecho eso en el euro Ahora lo que tenemos que hacer es Irnos de vuelta a la carpeta Donde teníamos el juego Que es, bueno, documentos Euro 3 Simulator 2 Y nos vamos a esta que dice Live Stream Clic derecho, abrir con Editor Nopad Yo igualmente acá lo voy a estar dejando todo Y bueno, esto lo minimizan Nos venimos a la carpeta que yo les dejé La abren con el notepad Y copian desde el número 3 Que en mi caso es el número 3 Que dice Live Stream Def, bueno Desde ahí sin dejar ningún espacio Copian todo para abajo Hasta las comillas después del cero Hasta ahí, sin estos dos Le dan a Control C Y se les va a copiar O, clic derecho, copiar Se vienen al Live Stream De el euro Y lo que tienen que hacer es Desde el 3 En mi caso Copian todo hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Todo lo que dé hasta abajo Hasta el cero Como hicieron anteriormente Hasta ahí Le dan Control V Y se les va a pegar Las radios Que nosotros pusimos Le dan acá arriba A guardar Si, le dan ahí arriba Lo guardan Ok Esto lo cierran Y vamos por el juego Que les voy a mostrar Cómo son las radios Bueno gente Una vez acá en el juego Se van a la radio O apretan R Como bien dije antes Y acá en radio en línea Le van a empezar a aparecer acá Como ven las que dicen ARG Las que dicen ARG Son de Argentina Hay también unas VR Creo que por ahí No sé Este creo que es de VR No sé Pero bueno Ustedes se fijan acá Va a haber algunas Que no van a andar Y va a haber otras que sí Las que no van a andar Son que no están transmitiendo En ese momento Porque como bien son Links En vivo O sea Si el link no está activo No van a escucharla Entonces pone No sé Buscan alguna No sé Vamos a poner a ver El mundo de Santa Fe A ver si esta se conecta Tienen que ir buscando Y bueno A ver Esta no conecta Rivadavia Vamos a ver si conecta alguna Obviamente no están Todas pero bueno Esta tampoco conecta A ver alguna Que esté en vivo ahora Eso no se puede ver Hay que ir buscándolas Obviamente A ver Esta estaba en vivo Antes A ver por ejemplo Ahí está A ver Por ejemplo Esta está en vivo Hay algunas que van a estar en vivo Y otras que no Ven por ejemplo Ahí está transmitiendo el partido Por ejemplo 3-1 River Papá Después a ver alguna otra Esta también Bueno es cuestión de ir buscando las radios Y bueno Así que bueno Esas son las radios de Argentina Espero que les haya gustado El tutorial Y nos vemos en un próximo video Esto quedó medio cortito Pero bueno Era para explicarles eso Que es una boludez Acá en la descripción Van a tener todo lo necesario Para poder realizar Este tutorial O sea El notepad Y el link de las radios Así que Nos vemos En la próxima Chau 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 chau